PSMI, Academia de Maquillaje e Imagen, es quien resata la belleza de nuestros talentos en Canal 3. Inscripciones todo el año. Contamos con tres sucursales. Búscanos en Facebook e Instagram. PSMI Makeup, la academia del gran estilo. Oigan y hoy es día viernes y por supuesto como ya lo habíamos cantado al inicio del programa, nos toca hablar acerca de la personalidad de un signo y para ello está Mar Silfintro con nosotros y te doy la bienvenida Omar porque hoy particularmente estoy interesada en escucharte. Ya sé, vamos a estar hablando sobre famosos como Carla y Ricky Martin que son Capricornio. Ay con razón me cae súper bien. Sí, 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 vamos a estar hablando sobre Capricornio que es un signo de tierra, su regente de planeta Saturno, esto significa siempre que un planeta rige a un signo en particular, nos está hablando de unas características porque cada planeta representa ciertas características. Ok. Entonces Capricornio es regido por Saturno que es el planeta de la responsabilidad, la estructura, ya sé, se oye ser o sexy. Sí, pero la realidad de las cosas es que es muy importante, dime una vida de una persona que tenga muchísimo talento, pero que no tenga estructura. Exacto. No dura, son carreras que no duran. Entonces la característica principal de Capricornio es esta capacidad de hacer y de edificar, es como el gran constructor del Zodíaco. ¿Por qué? Porque sabe poner las vigas de su vida, los pilares, así es, para hacer algo completamente durable. Ay ya. Ahora, lo malo, lo malo. ¿Qué es lo malo? Aquí vamos a aventanear a Carlita. La parte negra del Capricornio. ¡Tercos! ¿Sí? ¿De verdad? ¡Inflexibles! Aquí el esposo de Carlita va a decir, sí es, hashtag sí es. Sí, sí por mí. Sí es, así es. Entonces, sí hay una terquedad en donde, como les funciona lo que hacen, dime a quién que le esté funcionando algo, va a querer cambiar y decir que sí, que sí le está regando. Ajá. Entonces, en ese sentido, suelen ser muy cerrados porque les cuesta trabajo flexibilizarse porque son personas que de naturaleza son exitosas. Ah, ya. En función al esfuerzo, ojo. Sí. Así como la semana pasada decíamos que Sagitario tiene suerte, Capricornio a nadie le regala nada. Ajá. O sea, Capricornio tiene que buscar, hacer, construir y como que por eso le cuesta mucho trabajo disfrutar de las cosas. Ya. A diferencia, por ejemplo, de Sagitario que tienen como esta capacidad de fluir más y recibir los regalos de la vida. Capricornio no, Capricornio los construye. Oye, luego, ¿por qué dicen que los Capricornios son o somos como muy duros? Porque sí son. Sí son. Ay, no, también tenemos corazón de pollo, no sean así. Eso lo tienes por otras cosas, pero la realidad, les recuerdo, como les digo, cada semana, una persona, además de ese signo solar que todos conocemos, tiene otras facetas. Y entonces, en función de estas otras facetas, a veces se suaviza o se hace todavía más rígido alguna cuestión de las cosas que vive. Ya. Entonces, en ese sentido puede ser que tu corazón de pollo venga de otro lado, pero de Capricornio no. Sí. ¿Con qué otros signos somos compatibles? ¿Con quiénes nos podemos llevar muy bien? Con todos los de tierra, es decir, con Virgo, con Tauro, con también los signos de agua que le dan esa flexibilidad y ese toque emocional que necesita. Es decir, cáncer, escorpio y piscis. Y bueno, Capricornio, con otro Capricornio, construyen así, hacia arriba, edifican enorme, pero aquí el problema es que donde se enojan aguas porque casi se sacan los ojos. Ok. ¿Y con qué signos no, definitivamente no somos compatibles? Géminis, no, no es cierto, ¿eh? Ah, qué chiste. Córtala, Córtala, Marta. Para nada, para nada. Les recuerdo que no hay signos con los que no somos compatibles, pero sí les cuesta más trabajito, por ejemplo, con Aries, porque hay mucho liderazgo por parte de estos dos signos y entonces es luego como un, y quién manda, ¿no? Porque los dos quieren guiar, imagínense en un baile, hay quien guía, hay quien sigue. Y entonces les cuesta trabajo por ahí, esa parte. Y también con el signo de acuario. Ah, ok, con ellos, Marta. Más adelante o después, en otra visita, nos platicas más a profundidad este signo porque sentí como que quedó así nada más la plática. Sí, claro que sí. Pero te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, el uno te esperamos con los horóscopos. Así es. Y sin más parábulos, pues nos vamos del otro lado del estudio con mi compañera Nash y nuestro especialista que ya está por allá. Gracias, Marta.